Música Muy buenas tetes y lindas señoritas, sol venga y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo la lista de logros del evento de navidad y como conseguirlos. Algunos tal vez ya los tengáis de otros años, pero los que no, ahí van los requisitos para conseguir cada uno. El primero es Pesadilla antes de navidad. Este lo conseguimos eliminando mil enemigos con las armas del evento de navidad. La CCR, la Eagle Eye, la LMG240, la MD9, la Everest, la PT50, la PHS12, la Striker, la Vector5 y la Gu1. Las mil bajas se contabilizan en conjunto con todas las armas mencionadas. El segundo logro es la banda Bastón de Avedul de Santa. Este lo conseguimos con 100 bajas en PVP con el cuchillo de caramelo, el que tiene la misma forma. El tercer logro es el Santa Malo. Este lo conseguiremos con 200 bajas en PVP con la pistola MD9 de navidad. El cuarto logro es el Yippie-Key-Yay y lo conseguimos con 100 bajas en PVP con la Gu1 de navidad. El quinto logro, el Ebenezer Esgroge, que es el nombre del protagonista de la novela Cuento de navidad de Charles Dickens, lo conseguimos con 100 bajas en PVP con la escopeta Stryker de navidad. Personalmente con esta escopeta descubrí la magia de la clase de médico. El sexto logro, el Hombre de nieve enfadado, lo conseguimos con 500 bajas con el cuchillo de hielo. El séptimo logro, regalos para todos, lo conseguiremos haciendo 250 headshots, disparos a la cabeza, en PVP con el Firecracker o petardo. Esa digamos pistola de un solo disparo. El octavo logro, el AHA, aquí está lo gracioso, lo conseguimos con 250 bajas en PVE a melee con el Christmas Firecracker. El noveno logro, diversión explosiva, lo conseguimos eliminando mil enemigos con el Firecracker. El décimo logro, el Vigilancia del Muérdago, lo conseguimos con 100 bajas en PVP con el rifle Everest de navidad. Y el undécimo logro, el Grinch, lo conseguimos haciendo 100 bajas en PVP con la LMG240 de navidad. Y todos estos son los 11 logros que tenemos disponibles en el evento de navidad. Así que nada chicos, como siempre, espero que este vídeo os haya sido útil, os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chau chau.